Bueno, muchas gracias a la doctora Covarrubias por tan interesante y preocupante plática que nos acaba de dar. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, el doctor José Luis Ollero Rebolledo. Él estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió su doctorado en Ciencias Técnicas en la Universidad Técnica de Viena. Es investigador titular del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM y bueno, su producción igual es muy vasta, tiene más de 175 trabajos publicados y ha asesorado. Es muy interesante el currículum del doctor Sollero que ha asesorado empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales. Entonces, tiene una amplia experiencia en diferentes contextos que muchas veces esa parte de vinculación es la que nos falta también mucho en las aplicaciones de la ciencia en nuestro país, como señalaba la doctora Covarrubias. Y entonces, bueno, pues no es casual, ¿verdad?, que fue director general de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2008 y 2012. Es fundador y presidente de CambioTec, AC, una organización privada sin fines de lucro dedicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en política y gestión de la innovación tecnológica y actualmente coordina el proyecto sobre el Sistema Estatal de Innovación en el Estado de México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Entonces, creo que va a ser también muy interesante su participación. Consti, no resististe no leer mi currículum. Yo dije, no digas nada. No, bueno, había que respetar una ciencia. Pero es que Julio dijo que nos presentáramos como quisiéramos. Yo me quería presentar como José Luis Ollero, pero bueno, ya me presentaron. Ok, pues gracias a Julio por invitarme a estar con ustedes. Yo voy a hablar de unas cuestiones un tanto diferentes porque me voy a concentrar en aspectos económicos de los alimentos biotecnológicos y pues iban a estar los casos más emblemáticos de los transgénicos. Bueno, esta gráfica es bien conocida, la produce el AISA, que es una organización que ha venido siguiendo el comportamiento de los transgénicos desde que se iniciaron comercialmente en el 96. Y pues aquí lo que nos da cuenta es de que tenemos ya transgénicos aprobados en múltiples cultivos. O sea, ya siempre estamos hablando de maíz, de la soya, eventualmente del algodón y en menor medida de la canola, porque han sido los cultivos transgénicos que iniciaron en los 90. Pero hoy día estamos hablando ya de una gran cantidad de eventos y también relacionados con muchos cultivos que tienen importancia tanto para la alimentación como para el procesamiento por diferentes agroindustrias. También esta gráfica producida por AISA, aquí tenemos a AISA, es muy descriptiva, después del análisis de 21 años de cultivos biotecnológicos en el mundo, pues aquí ven más o menos la cobertura, las áreas coloreadas, es en donde se ha logrado hacer siembras, en algunos casos piloto, en otros casos ya siembras comerciales para varios de estos cultivos principales que se han aprobado en el mundo. Aquí tenemos una lista pormenorizada de cuáles son estos cultivos y entonces podrán ver que tenemos de todo, ¿no? Alfalfa, manzanas, estas manzanas por ejemplo son interesantes, una manzana que ha sido modificada genéticamente para que no se oxide, ¿sí? O sea, es un evento destinado a responder, digamos, a una demanda del consumidor, ¿no? O sea, a la gente no le gusta que la manzana se ponga prieta, ¿sí? Entonces, sí le dicen, ¿qué quieren que haga? ¿sí? Entonces, ahora la modificación genética es para que eso no suceda, ¿sí? Estamos hablando de eventos aprobados, todos estos han sido aprobados en diversos países, tenemos por ahí el frijol, el algodón, había dicho que hay otras que son para procesamiento como eucalipto, el lino, ahí tenemos al maíz, arroz, papa, árboles como el álamo. Entonces, la lista ya de eventos, decía el doctor Turrent, del caso del trigo, aquí lo tenemos, efectivamente su penetración ha sido menor, aunque es más reciente también, pero sí estamos hablando que en el caso del trigo también ha sido un transgénico aprobado y que ha alcanzado no solamente la siembra, sino también el consumo humano. Entonces, aquí resumen de los impactos económicos. Hay una empresa basada en Inglaterra que se llama PGEconomics, que pues le ha venido haciendo un seguimiento a los transgénicos, ya no desde la perspectiva, AISA es cuánto se siembra, en dónde, etcétera. PGEconomics es, ¿y qué ha resultado? Entonces, los reportes de PGEconomics son muy citados para los que hacen este tipo de análisis económicos. Entonces, en el periodo 96 al 2014, la conclusión que saca esta empresa es que, bueno, en el 2014 los agricultores obtuvieron 3.59 dólares por cada dólar invertido en la semilla genéticamente modificada. O sea, la semilla genéticamente modificada efectivamente cuesta y suele costar más que una semilla convencional. Entonces, ¿y por qué la compran? Y la respuesta de que alguien invierte en comprar una semilla genéticamente modificada está aquí. Que el rendimiento económico, ¿no?, monetario, es que se obtiene 3.59 dólares por cada dólar invertido en la semilla. En el caso de los países en desarrollo, curiosamente, este desempeño es aún mayor, desempeño económico. O sea, por cada dólar invertido, los agricultores obtuvieron 4.42. El análisis también va respecto al impacto en los rendimientos. En el caso de las tecnologías de resistencia a insectos, los aumentos promedio de rendimiento fueron, en el periodo 96 a 2014, de 13% en maíz y 17% en algodón. En el caso de la tecnología de tolerancia herbicidas, que principalmente está referida a la soya y, en menor medida, a la canola, pues ha representado un ingreso adicional para los agricultores en el periodo de 46.6 mil millones de dólares. Seguimos con PG Economics, ¿no? Dice, para 2014 el ingreso global de beneficios a partir de los cultivos genéticamente modificados fue de más de 17 mil millones de dólares. Del 96 al 2014 la tecnología de resistencia a insectos agregó 41.4 mil millones de dólares al ingreso de los agricultores de maíz. En el caso, digamos, de ver el ingreso agrícola acumulado para agricultores de países en desarrollo, la cifra fue un aumento de 50.6%. Se ha hecho referencia aquí en los dos que me antecedieron en cuanto a los impactos ambientales. Bueno, pues aquí tenemos que en los estudios de PG Economics se habla de una reducción del uso de combustibles derivado de la menor frecuencia de aplicaciones de herbicidas e insecticidas. Si necesitas hacer menos aplicaciones, pues utilizas menos maquinaria, menos avioneta, menos todo y hay una reducción entonces en el uso de combustibles. También se dejaron de liberar alrededor de 2.396 millones de kilogramos de CO2 precisamente asociado a esta cuestión de los combustibles y se dio una menor cantidad de emisiones de carbono equivalente a 21.689 millones de kilogramos de CO2. Bien, ahora vamos a hablar de algunos casos muy específicos y de acuerdo con mediciones hechas más cerca de nosotros. Este es el caso de la evaluación de 20 híbridos en Honduras, país que comparte con nosotros varias características. Para empezar, está en Mesoamérica y tiene también la condición de ser centro de origen y diversificación del maíz. Honduras sí aprobó la siembra comercial de maíz transgénico dejando unas áreas muy determinadas fuera de la posibilidad de obtener permisos porque precisamente tienen una cantidad importante de diversidad de razas y de variedades criollas. Entonces, bueno, acá se hizo una evaluación de 20 híbridos, el híbrido convencional versus el híbrido transgénico y los resultados fueron los que tenemos aquí, que la tecnología con la inserción del gen de resistencia a insectos, de Bacillus Turingiensis, dio una producción de 5.77 toneladas por hectárea, mientras que el par convencional, o sea, el híbrido no transgénico, dio un rendimiento de 4.3. Aquí tenemos nuevamente una gráfica con datos más recientes para Honduras en donde vemos la productividad promedio del transgénico, un híbrido no transgénico y una variedad tradicional que tenemos aquí el tuxpeño. Entonces, la comparación de tres, siempre estamos hablando de Honduras, y entonces vemos que sí hay un porcentaje más o menos sensible de rendimiento superior en lo que es el híbrido transgénico. Aquí yo quisiera hacer un pequeño comentario de algo que pasó en la década pasada aquí en México. Con todas las preguntas e hipótesis de riesgo alrededor de la liberación comercial de maíz transgénico en México, yo me atreví a poner por escrito y recomendar al titular del director del Instituto Nacional de Ecología en aquel momento, es decir, tenemos un montón de hipótesis de riesgo. Los hondureños ya tienen esto y también es Mesoamérica. ¿Por qué no firmamos un convenio bilateral de investigación y los investigadores mexicanos van a Honduras a hacer las mediciones pertinentes para ver el impacto, sobre todo sobre la diversidad de maíces? Sí me contestó, me dijo, buena idea, a ver si lo hacemos. Por supuesto no se hizo nada. ¿Por qué? Vayan ustedes a saber. El punto es que no se hizo nada y seguimos con las mismas hipótesis de riesgo cuando tenemos aquí un campo en donde se podrían hacer las investigaciones sin que hubiera necesidad de hacer liberaciones en gran escala en el país. Bueno, aquí pueden ver ustedes la capacidad de control de ciertas plagas de estos transgénicos liberados en Honduras y pues van a ver que tiene una gran eficacia contra ciertas plagas, alguna más, una eficacia alta pero más moderada para otras y en algunos casos, vean ustedes, por ejemplo, en el licoberta sea, la capacidad de control del transgénico no es tan grande. Esto nos lleva a ciertas conclusiones. La primera es que no es la bala de plata contra cualquier cosa. Las semillas modificadas genéticamente son uno de los componentes de una estrategia integral de manejo de plagas. Entonces uno tiene que utilizar adecuadamente cada una de las herramientas que vas a tener a tu alcance. Bueno, este es llover sobre mojado, ¿no?, que es también la cuestión de aplicación de insecticidas en donde podemos ver que el promedio de aplicaciones de insecticidas con el transgénico es un 20% respecto del híbrido convencional. Para el caso de Argentina, pues estamos hablando de otro tipo de agricultura, completamente diferente a la de Honduras, pero también ahí ha habido una adopción muy importante por arriba del 60% del área de maíz de Argentina está sembrada con maíz transgénico. Entonces vean ustedes, la tasa de adopción en un periodo de 12 años fue de 83%, utilizando tanto eventos de tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos y también genes apilados, o sea, la combinación de tolerancia herbicida y resistencia a insectos. Las ventajas que han medido los investigadores en Argentina, pues son las que tenemos aquí, aumento del rendimiento del cultivo del maíz y por lo tanto el margen bruto del cultivo, que obviamente va al bolsillo del agricultor. También va al bolsillo de la empresa Semillera, ¿eh? Aquí no hay nadie que ceda económicamente su beneficio, es un negocio distribuido. Se comprobó una capacidad de control del barrenador del tallo y se disminuyeron los costos del cultivo de maíz, tanto en tiempo y en dinero, en tiempo invertido al cultivo, porque se evita el monitoreo del ataque del barrenador, ¿sí? Esto genera una máxima seguridad en el control de la plaga y los granos de cosecha son más limpios y libres de daño. Ahora, nuevamente, ¿es la bala de plata? ¿Ya compra semilla transgénica y ya la hiciste? No, es parte de una estrategia. Y aquí podemos ver en esta gráfica la multiplicidad de factores y actores alrededor de la adopción del maíz transgénico en Argentina. Entonces, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la soya genéticamente modificada con el maíz? Es que estaba primero la experiencia previa de haber hecho las aprobaciones y las liberaciones de la soya genéticamente modificada en Argentina. Y hay algo súper importante, tanto en el caso de la adopción de la soya transgénica y el maíz transgénico en Argentina. Y es que la transformación genética se hizo sobre germoplasma que habían desarrollado los centros de investigación argentinos. De esa manera, la adaptación de los materiales fue fantástica, porque eran materiales que ya habían hecho ellos. O sea, no fue que llegó Monsanto o Singenta o Bayer a decirles, quiten todo lo que tienen y vamos a meter lo que les vamos a importar desde Estados Unidos o desde Europa. No, fue basarse en la genética local con las empresas semilleras argentinas que tenían 40, 50 años de experiencia en investigación de fitomejoramiento de estos cultivos y fueron entonces, sí, en alianza con esas multinacionales a hacer la transformación genética y por eso la adopción fue tan rápida y la adaptación de los cultivos transgénicos en ese país se dio en un par de años y con unos resultados económicos tremendos. Entonces, es una cuestión compleja. No es simplemente adoptar una semilla por adoptarla. Bueno, aquí tenemos algunos datos para España en términos de la adopción del maíz transgénico en donde vemos que en los años de introducción se tuvieron costos, ahorros de costos importantes por hectárea y después vemos cómo en los primeros años hay unos costos, unos ahorros de costos netos importantes y después esto decae. Esto, en buena parte, es producto de los sobrecostos relacionados con el cumplimiento de la regulación europea. Entonces, este es un aspecto interesante desde la perspectiva económica que vale la pena analizar. Sin embargo, podemos ver que el margen neto para el agricultor de todos modos, a pesar de haberse reducido los ahorros en costos se tiene un desempeño económico favorable para lo que es el agricultor. Aquí tenemos algunos datos también sobre la adopción de la soya genéticamente modificada en Brasil en donde vemos que nuevamente tenemos consistentemente ahorros en costos. Se mantiene el balance neto positivo en cuanto a los costos para la soya y todo esto se traduce en un ingreso superior para lo que son los agricultores. El caso de la soya transgénica en Brasil es sumamente interesante. Cuando entra la soya transgénica argentina país vecino de Brasil la adopción en Argentina, ya lo dije muy acelerada. Actualmente Argentina tiene 20 millones de hectáreas de soya transgénica. El área de maíz en México son 8, ya lo dijo Toño, arribita de 8 millones de hectáreas. Nomás para que vean cuánta tierra es eso. Y los organismos regulatorios de Brasil aprobaron la siembra comercial de la soya transgénica. La aprobaron. Pero se hizo como ahora en México una demanda de grupos de la sociedad civil y un juez emitió una decisión prohibiendo la siembra de soya transgénica. Entonces, no fue una decisión de los organismos regulatorios fue una decisión judicial. Bueno, entonces en Brasil no se puede. Y se dio un fenómeno tremendo de contrabando de semilla desde Argentina. ¿Sí? Y cuando las autoridades brasileñas dijeron bueno, hay que actuar en esto pues resulta que ya había seis millones de hectáreas sembradas con con semilla contrabandeada de entonces pues sí la autoridad del Ministerio de Agricultura sí que actuó y mandó este inspectores este a ver y se encontraron en los estados de Paraná de Río Grande de Osul etcétera el agricultor diciendo aquí no pasas aquí no pasas nosotros estamos haciendo esto y nos está yendo bien así que hazle como quieras aquí no pasas ¿Sí? Y le toca al gobierno de Lula ¿Sí? Le toca al gobierno de Lula encarar este asunto y lo que tuvo que hacer el gobierno fue tomar una decisión de aprobar algo que ocurría de facto y de ahí pues que fue lo que pasó que la área sembrada con soya transgénica ahora legal con adopción legal de la semilla pues creció de manera muy importante y Brasil es uno de los grandes jugadores en la adopción de cultivos transgénicos ahí me dices cuánto tiempo tengo yo no me voy a tardar ¿Sí? Está bueno ahí está el caso del algodón en México es también emblemático ¿Sí? Este la adopción del algodón en México se dio en los estados del norte aprobada por la Secretaría de Agricultura ¿Sí? Originalmente utilizando un artificio ¿Sí? Se hacía se otorgaban permisos de liberación experimental experimental en áreas tremendas y entonces era año tras año dar nuevamente los permisos experimentales y se tuvo una un comportamiento del algodón transgénico en nuestro país también muy favorable entonces ven ustedes aquí esta tabla del 2000 al 2012 esa no es de PG es de MIA ¿Sí? Hicimos un estudio del algodón y vemos aquí como tenemos un aumento más o menos sostenido en lo que es la producción aumento en la superficie sembrada estábamos a punto de que el cultivo del algodón desapareciera en México cuando hace 60, 70 años México era el principal exportador era un gran exportador de algodón por los altísimos costos derivados del control de plagas con insecticidas el algodón estaba a punto de desaparecer y renace en virtud de una adopción de mejores técnicas de cultivo y semilla transgénica y aquí tenemos que decir una cosa con todas sus letras alrededor de esa cuestión de que no es la bala de plata el fenómeno del algodón transgénico en México se debe a la introducción de una técnica agronómica para lograr alta densidad de siembra ¿Sí? o sea alta densidad quiere decir más semillas en la misma en la misma área con una densidad alta de plantas ¿Sí? Mejora en el cuidado agronómico de esas hectáreas con alta densidad y la introducción de la semilla transgénica esas son las tres claves y el responsable de las dos primeras claves fue el INIFAP ¿Sí? Fue aquí la interacción entre INIFAP y la compañía semillera Monsanto ¿Sí? lo que dio origen a un paquete tecnológico muy superior que ha hecho que el cultivo del algodón tenga rentabilidad en el país y que entonces por eso esté todavía aumentando bueno aquí vemos la cuestión de la reducción ya en el 2000 imagínense la reducción de uso de insecticida de 16 kilogramos de ingrediente activo por hectárea ¿Sí? a solamente dos entonces una reducción importantísima en lo que es el uso de insecticida que era el rubro de costo pues más importante para mantener el cultivo ¿No? Bueno ahí tiene algunas gracias y la pregunta ¿vale la pena buscar opciones para el combate de plagas? pues sí está hasta el momento ha sido una de ellas aquí ven ustedes un resumen de los factores para la adopción del OGM en algodón en México ¿Sí? vemos costo por semilla mayor costo del transgénico sin duda alguna ajá costo de semilla por hectárea fíjense menor costo que la tradicional ¿Cómo? si cuesta más la semilla ¿Cómo me va a costar menos por hectárea? en virtud de lo que les acabo de decir de la nueva técnica para utilizar la aplicación de insecticidas reducidas de manera importante la aplicación de herbicidas también reducida y un incremento del más del 40% en cuanto a rendimiento por hectárea en uno de estos foros en los que nos hemos encontrado tres mil veces uno ahí fue con el senador Eladio Ramírez te acordarás Agustín ¿Sí? aquella vez con Eladio Ramírez ¿No? y que entonces decía alguien no es cierto esos transgénicos no fueron diseñados para aumentar el rendimiento así que esa es una mentira y que se para el presidente de la asociación de algodoneros y le dice pues mire yo no tengo doctorado con ustedes pero pues yo saco en la misma hectárea más pacas que antes no sé si eso se le puede llamar rendimiento no tengo doctorado pero eso es lo que saco ¿Sí? entonces ahí estamos estamos viendo la cuestión control sobre la semilla transgénica sí ahí está ¿Por qué? porque las instituciones que generan investigación alrededor del cultivo del algodón en México son estas y ni FAP canceló su programa de algodón ¿Sí? cuando hicimos este estudio hicimos un comparativo contra los grandes jugadores de algodón la India tiene un ministerio del algodón y tiene todo un centro de investigación con diferentes estaciones de trabajo y estaciones experimentales en el país solo para el algodón y nosotros ¿Sí? cancelamos el programa de mejoramiento genético del algodón entonces ya que estamos en esa cuestión de ver bueno los productos o los productores mejor dicho se hacen dependientes de las multinacionales de semillas en principio si te está yendo bien pues sí le vas a seguir comprando a la multinacional de semillas en principio nada más que algo que tenemos que decir con todas sus letras es que la biotecnología no ha cambiado la estructura del mercado si quitáramos los transgénicos de la faz de la tierra ¿quiénes serían los proveedores de semilla y otros insumos para la agricultura exactamente los mismos exactamente los mismos en México por ejemplo no se ha aprobado no se han dado los permisos para siembra comercial de maíz transgénico ¿sí? no hay permisos hay un un amparo ahí que se que se metió y los jueces suspendieron los permisos etcétera una historia que ya lleva algún tiempo y en ese ambiente que no se pueden sembrar ¿quiénes son los líderes del mercado de semillas de maíz en México? acertaron Monsanto Pioneer exactamente los mismos entonces esto no es una cuestión ni de biotecnología ni de transgénicos es una cuestión de estructura de mercado y de estrategia nacional de desarrollo agrícola ahora el agricultor puede ir a otros proveedores de semillas tradicionales porque si los hay ya les dije los líderes son Monsanto y Pioneer pero hay otras empresas hay otras empresas regadas por el territorio nacional que pueden ser proveedores entonces lo que podemos concluir es que todas las semillas siguen compitiendo en cuanto a rendimiento y el agricultor es el que escoge ¿sí? son muy pocos los cultivos todavía para los que se ofrece semilla gemenéticamente modificada en el caso de México es el algodón y paren de contar ¿sí? se llegó a hacer siembra comercial de soya transgénica pues también ahí por decisiones judiciales esto ha quedado en suspenso entonces está claro la biotecnología no cambiará la estructura del mercado ¿sí? y una cuestión muy importante el productor decide comprar una semilla o bien intercambiarla en el mercado del pueblo o bien resembrar etcétera lo decide porque la opción que toma le significa una ventaja económica ¿sí? déjenme decir esto con todas sus letras el agricultor de México y de cualquier otro país es todo excepto estúpido ¿sí? y toma decisiones racionales las patentes a las que tanto se refirió Toño Toño no existen patentes de híbridos no existen ¿sí? la patente gringa esa de 1930 es una patente completamente diferente no es una patente de invención es otra cosa entonces no existen las patentes de híbridos y los híbridos se protegen solitos ¿sí? tienen un secreto industrial interno porque se pierde la potencia híbrida al tratar de resembrar ese es el candado que tienen los híbridos no requiría un sistema de patentes para nada ¿sí? y esto existían los híbridos ¿desde cuándo vienen Toño? ¿80 años? ¿90 años? ¿los no transgénicos? los no transgénicos sí y ya tenían esa protección que hace que regreses con el semillero y le compres ¿por qué tantos años de regresar a comprarle los híbridos no transgénicos a la compañía semillera por la potencia híbrida porque te da rendimientos altos ¿sí? este ahora las últimas variedades seleccionadas para adaptarse a las condiciones del tiempo terreno las plagas etcétera este se seleccionan nuevamente porque tienen un desempeño superior ¿sí? hay que decirlo la propiedad intelectual no es un fenómeno de las plantas genéticamente modificadas ya existían patentes derechos de obtentor y todas esas cosas antes de que siquiera nos imagináramos que existiera la ingeniería genética pero resulta muy bonito tratar de colgarle la medellita a una tecnología cuando no es así ¿sí? la protección de la propiedad intelectual no es un fenómeno de la biotecnología ¿sí? es un desarrollo del ser humano que data desde hace muchísimos siglos la primera patente de la república de Venecia viene del siglo XVI entonces estamos hablando de un desarrollo de mucho tiempo ahora las patentes no duran para siempre y de hecho las patentes las tecnologías de la primera hora de plantas genéticamente modificadas duramente criticadas por Alejandra en la sesión anterior están en el dominio público quien las quiera copiar vaya y cópialas no va a haber bronca no, ya dijo no las copien porque está obsoleta ahorita voy a hablar un poquito de las nuevas ¿sí? pero just in case ¿no? o sea por si alguien dijera pues a mí sí me gustaría probar el gen del mono 801 si es 801 o 810 ¿no? el mono 810 ahí está en el dominio público porque las patentes ya vencieron ¿sí? entonces bueno el tema de los orgánicos pueden convivir los transgénicos con los orgánicos donde se han tomado en serio las cosas han hecho evaluaciones de coexistencia entre este tipo de cultivos y simplemente se trata de cumplir con especificaciones de coexistencia que están principalmente relacionadas con dejar distancias entre las áreas de cultivo y también programar la siembra en tiempos diferentes más o menos con tres semanas de diferencia para que no haya coincidencia en la floración el caso de Chile desde el punto de vista económico es muy interesante ustedes conocen la geografía de Chile Chile es una larga 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 extensión que tiene dos barreras naturales impresionantes una es el mar o el océano pacífico y del otro lado la cordillera entonces eso lo hace un territorio que naturalmente se defiende a todo dar contra ataques de plagas y este tipo de cosas entonces los chilenos dijeron acá vamos a explotar un nicho de mercado y entonces desde el año 92 los chilenos comenzaron a autorizar cultivos genéticamente modificados pero exclusivamente para producción de semilla es decir ellos plantan los transgénicos obtienen el producto y lo destinan a venderse como semilla en otros mercados no en el mercado chileno no se destina como grano para consumo y esto pues les ahí tienen ustedes una idea de cómo se ha comportado la superficie de transgénicos en Chile para propósito de semilla y un poco pues del desempeño económico anda por acá las exportaciones en el año 2010 de semillas genéticamente modificadas para todos estos cultivos a partir de esta estrategia de los chilenos entonces 460 millones de dólares de ganancias a partir de esta estrategia bueno ya me comió el mandado Alejandra porque hablo del futuro entonces simplemente les quiero decir pues que esto no va a parar si va a seguir y efectivamente va a seguir de manera diferente las estrategias van a nosotros hicimos en el 2016 un análisis de patentes de cultivos y alimentos genéticamente modificados aquí tiene un mapa de calor en donde se ven algunos de los principales puntos de concentración en las invenciones relacionadas con la biotecnología aquí ven ustedes quienes son los países más activos acertaron el más activo Estados Unidos pero el siguiente es China ¿si? este Australia este Canadá EPE es patente europea entonces son patentes con cobertura en Europa inclusive por acá en México etcétera y este aquí vemos algunos de los principales temas de estudio pero quiero destacar que hoy se habla de las nuevas técnicas de mejoramiento y ahí están las que nos mostró Alejandra este artículo de Chartville Lotz y Smulders de 2016 hace una síntesis magistral de las nuevas técnicas de mejoramiento y miren nosotros le hicimos este rectangulito de aquí ¿por qué? porque son nuevas técnicas de mejoramiento que tienen una característica que los productos derivados de estas técnicas han sido aprobados por la Comisión Europea como organismos genéticamente modificados entonces como ven el científico pues también dice no pues hay que acomodarse a los requerimientos del mercado y si en Europa no se aceptan esos obsoletos feos horribles ¿si? entonces pues vamos a trabajar en unos nuevos bonitos super eficientes que no dejen el rastro del transgénero en el alimento y una bola de cosas que hoy se pueden hacer con este con este tipo de técnicas y bueno ahí simplemente en síntesis los beneficios económicos han sido el impulsor de la adopción de cultivos genéticamente modificados ¿si? ya dijimos no cambian la estructura del mercado ni de semillas ni de los alimentos ¿si? la biotecnología agrícola está evolucionando y sigue teniendo un gran potencial y la regulación va acompañando esa evolución vemos como la evolución para la liberación al medio ambiente la regulación para el uso como alimentos etcétera ha ido acompañando todo esto o sea se mueve la ciencia se mueve también la regulación junto con la ciencia entonces espera que surjan nuevos productos con mayor beneficio para el consumidor ¿si? pero hay que tener claro una cosa participar en este fenómeno requiere en eso estamos 100% de acuerdo requiere investigación mayor nivel de información en la población y que bueno que organizen estas cosas sobre todo para que los estudiantes puedan tener acceso a una gama más amplia de conocimiento sobre esto ¿si? se requiere un sistema de toma de decisiones que sea objetivo basado en el mejor conocimiento científico disponible y no en cuestiones ideológicas o como respuesta a presiones de ciertos grupos de la sociedad y con eso les doy las gracias gracias aplausos 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 si yo me voy ya perfecto ok tú no tú no tienes presentación de sí pero lo voy a hacer aplausos